Chicas y chicos, vamos a hacer un dictado. Bueno, vamos a recordar algunas cosas importantes para que el dictado nos salga mucho mejor. Hay que sentarse correctamente, coger el lápiz, ni muy cerca ni muy lejos, para ver bien lo que escribimos. Leer primero el dictado y fijaos muy bien en esas palabras difíciles y que tanto os cuestan. Los puntos, las mayúsculas, podéis deletrearlas. Escribe con buena letra, sabéis que es muy importante. Y revisar al final todo lo que habéis escrito para ver si es lo que queríais poner. Ya sabemos que el sonido ga, go y gu se escriben con ge. Cuando queremos que suene en ge o gui, se escribe una u en medio. Pero cuando queremos que suene esa u, güe o gui, ponemos dos puntitos que se conoce como diéresis. Vamos a leer el dictado. Por estas fechas, coma, esta región se llena de cigüeñas, coma, águilas, coma, jilgueros, coma, gorriones, coma, garzas, coma, iguanas y pingüinos que vienen a anidar cerca de las aguas de los lagos. Vamos a comenzar el dictado. Recordad que podéis parar el vídeo si lo necesitáis. Comenzamos. Por estas fechas, coma, por estas fechas, coma, por estas fechas, coma, por estas fechas, coma, Esta región, esta región, esta región, se llena. Se llena, se llena de cigüeñas, coma, de cigüeñas, coma, águilas, coma, águilas, coma, águilas, coma, águilas, coma, águilas, coma, Gilgueros, coma Gorriones, coma Gorriones, coma Gorriones, coma Garzas, coma Garzas, coma Garzas, coma Iguanas y pingüinos Iguanas y pingüinos Iguanas y pingüinos ¿Qué vienen a...? ¿Qué vienen a...? ¿Qué vienen a...? Anidar cerca Anidar cerca Anidar cerca De las aguas De las aguas De las aguas De los lagos De los lagos Punto y final De los lagos Punto y final Llega el momento De corregir Ir despacito Palabra por palabra Para que no se os escape Nada Os habéis esforzado mucho Así que... ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Gracias.